Una de las anécdotas que más recuerdo es en la mañana del 20 de diciembre de 2001, después de haber estado la noche anterior caceroleando en mi barrio, yo estaba recién mudado a un departamento que lo estaba pintando yo mismo, así que estaba bastante en ese tema y con la ropa manchada de pintura mientras escuchaba la radio y sentir la necesidad así compulsiva de ir corriendo a Plaza de Mayo cuando escuché por la radio que reprimían a las madres de Plaza de Mayo y salir así como estaba, con la ropa sucia de pintura, corriendo para la plaza. ¡Ojo con lo que hagas, eh! ¡Ojo con lo que hagas! Cuando llegué a la Plaza de Mayo fui solo, así que no era parte de ningún grupo en ese momento. Estuve en Diagonal Norte, en varias horas en esa ida y vuelta de pelea con la policía y recuerdo el momento en el cual anunciaron la caída de De la Rúa, la renuncia. Para ese momento ya me resultaba como un personaje intrascendente en ese contexto, no me dio una alegría particular esa renuncia, era algo que ya se sentía en el aire y lo que más recuerdo es la intensidad de la conexión política con la gente anónima con la que uno estaba en las calles en ese momento, la sensación de que la ciudad era nuestra. Bueno, uno nunca es parte de un solo nosotros, ¿no? En ese momento yo estaba recién llegado, después de haber estudiado en el exterior, estaba recién mudado a Capital, yo soy del conurbano. Así que ese nosotros, por un lado, fueron mis vecinos, con los que literalmente me conocí, creo que la noche del 19 de diciembre, cacerolando en las calles, hacía días que yo estaba viviendo en la Paternal, donde vivo actualmente. Así que un primer nosotros sería ese, el de los vecinos, con los cuales algún tiempo después confluimos en la Asamblea Popular, la Asamblea Popular Cid Campeador. Ese sería uno. Otro era el de, llamémosle una izquierda independiente, de la cual yo venía participando, sintiéndome parte en los tiempos anteriores, también con conexión con el movimiento de resistencia global, que tuvo su inicio y uno de sus picos justamente en ese año. Y ese nosotros que trataba de pensar una política emancipatoria, diferente de las que habíamos conocido en ese momento, que esté a la altura de las demandas de horizontalidad que había en el 2001, y capaz de plantear un horizonte de cambio profundo, profundo y que retomara algunos de los legados de la izquierda anticapitalista de otras épocas. Políticamente hablando, ese espacio que se armó luego en el 2001, de una izquierda popular independiente, conectada con movimientos sociales, tuvo una vitalidad muy grande en el año 2002, 2003, y un poco después. Luego, para mi gusto, ese espacio se fue diluyendo un poco en otras alternativas políticas. Así que yo no, luego de los años posteriores a 2002, 2003, 2004, participé irregularmente en algunos nosotros de esa izquierda independiente, hasta el año 2010 más o menos, y luego no encontré un espacio de militancia o de participación con esas características. Yo sigo pensando que es indispensable encontrar una salida política por izquierda, una salida que nos lleve a una sociedad postcapitalista, no capitalista, porque estoy convencido de que el modo en que estamos viviendo nos arrastra a la barbarie indefectiblemente. Sigo convencido de que esa alternativa de izquierda tiene que ser popular, no creo que funcionen alternativas más de ortodoxias, más sectarias, ese tipo de política, creo que no tiene la capacidad de generar un tipo de movilización política y social de la magnitud enorme que haría falta para revertir este sistema que tiene apoyos muy poderosos y que solo podría contrarrestarlo a un movimiento social y político igualmente poderoso. Gracias por ver el video.